Hasta la Escuela El Sau se llegó a la máxima autoridad comunal con la intención de entregar 30 árboles en ese centro educacional. Esto se enmarca en la campaña Abrazo a un Árbol, impulsada por la Unidad Municipal de Sustentabilidad en conjunto con la Unidad de Parques y Jardines. En la ocasión se realizó una entrega simbólica a la escuela, dando un árbol por cada alumno, los cuales fueron recibidos por la directora del establecimiento Lilian Uribe. Es por ello que para Claudia Cepeda, encargada de la Unidad Municipal de Sustentabilidad, la importancia de esta medida que ve en beneficio del medio ambiente y la comunidad es primordial. Hoy día damos el puntapié oficial al programa de arbolización 2013 con la entrega en la Escuela El Sau se esos 300 arbolitos para cada niño. Y en adelante vamos a hacer un llamado más amplio, pero también tanto las organizaciones comunitarias como instituciones y también los particulares pueden acercarse tanto al Punto Verde como a la Unidad de Parques y Jardines. A solicitar, digamos, arbolitos para los espacios públicos. Durante el desarrollo del evento, los niños del prekínder de la escuela ofrecieron un baile guillatún, junto a los alumnos de segundo básico que recitaron el poema Plantemos un Árbol. Además, los pequeños estudiantes expresaron su felicidad ante esta medida comprometiéndose a ayudar y cuidar los árboles, ya que reconocen la importancia que tendrá en su escuela. Porque me gusta y yo quiero mantenerlo hasta que sea más grande, que tenga como más o menos edad y tenerlo plantado en un jardín o en un lugar donde pueda crecer. Y por un momento me pareció bien porque es como ir ayudando al planeta para que mejore en un sentido. Y me gusta ayudar porque es bueno y la naturaleza me encanta. Esta medida que está en el marco de las actividades del mes aniversario de la ciudad de los Andes. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a acercarse a los puntos verdes y pedir árboles para poder seguir plantando en otras zonas de la ciudad. Las autoridades dan世界 Elleança Las autoridades dirigentes Se제ir La autoridades Do Las autoridades V